Hola muy buenas gente de youtube, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de reacción para ganar, y esta vez vamos a reaccionar así, rápido, dura solo el video unos pocos minutos, una más, y bueno, vamos a reaccionar rápido a esta animación nueva que es la Sokishibai en día de hoy, a la mañana, o a la medianoche ya, va a ser otro día ya, a la medianoche justo, así que vamos a reaccionar a esta animación minuto que es el Cell del Universo 6. Así que igual, la miniatura me llamó la atención, que es un Cell sin la más, sin cosas que te vean la boca, no sé, y se ve medio flaco, así que no sé, vamos a ver esta animación que tuvo poco, así que, digamos de qué se trata esto. Ok, el Cell del Universo 6, okey, Kishibai. Y os need to, ok, ok, acá hay mucho que comentar, capaz con la edición lo mismo. Última noticia. Último momento. Universo 6 en problemas, la gente va desapareciendo misteriosamente, el estado sacralado que no tuvo nada que ver. Eika de Raz, el culpable es un androide grande y cosa monstruosa errada. Plus, se legaliza matrimonio a Geyi, que propone matrimonio a Geyi, que le propone matrimonio a Geyi, y se ha respondido que sí. ¡Sí! ¡Oh, carajo! Y, ¿qué opiniones hay respecto a esto? Bueno, sigamos. Un cabez de pija es contratado para eliminar a esta amenaza. Una misteriosa mujer se la ha visto como centro de ángel. La pelea de Vegito vs Kefra 2 es posponida hasta el año que viene. ¡Me cago en Dios! Ahí, intenté algo. Y, ok, va a buscar al que está desapareciendo gente. Ok, ahí está. O, como le conocen todos, el cabez de pija. Uy, ahí aparece el amenazaje. What? ¿Ser mujer? ¿Qué pasa? ¡Naruto! ¡Naruto! ¡Oh, Dios mío! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Me voy a matar! ¿Qué? ¡Naruto! Niña causante de suicidio de varios por un simple gafna divertido Kishinpain dice que basta todas las preguntas de Naruto Shippo 4 y que nunca lo va a volver a hacer la otra parte Yansha vuelve a pelear con los Saiyai Mas y perdió de vuelta Luego el suicidio de varios Ok El fin Muy bueno Pero hasta acá nomás No sé que puedo comentar acá Bueno, el diario que hay gente desaparecida Y es que hay una imagen de De Heed con ojos raros Kaba muerto Y el Freezer 2 O se Con esa boca rara también Ok Entonces obviamente la padoya de Piccolo con el Ser imperfecto obviamente Bueno Ser no aguantó tanto el Date Bayou Y bueno se mató Y es Naruto Y ok Nada que comentar Buena animación No sé, no me esperaba eso del Date Bayou Así que Kishinpain dice que ya tiene harto de que le pregunte Vamos a hablar de la parte 4 de Naruto Así que no lo animar todavía en un tiempo Así que Bueno, dejaré el video Dejé en abajo en la descripción Bueno, esta ha sido una narración corta Espero que por lo menos te haya gustado Dale un me gusta, like, compartido, suscribirte al canal Bueno, creo que Ha sacado los mejores videos Y bueno, si te gustó dale un me gusta, compartido, suscribirte al canal Para más reacciones como este Y bueno, sin nada más que legal Yo soy Yose Ultimate Y nos vemos en la próxima Bye chavallos Now I'll show you the Kaioken Die 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 ¡Gracias!